Pokémon Leyendas Arceus en un minuto. Este juego puede marcar un antes y un después en la saga, al ser una apuesta totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. El nuevo sistema de combate y la posibilidad de explorar un mundo abierto, al más puro estilo Breath of the Wild, abren un abanico inmenso de posibilidades de cara al futuro, en mi opinión. Los nuevos Pokémon de Hisui, nombre que recibía la región de Sinnoh en la época en la que se desarrolla el juego, me encantan, y algunos de ellos tienen un estilo de diseño oriental que me parece excelente. Como son Growlithe y Vasculegion, la evolución de Vasculin. Por otra parte, sí que es cierto que los gráficos del juego son muy mejorables. El mundo abierto se sigue viendo bonito en según qué zonas, pero espero que en los próximos 5 meses hasta el lanzamiento del juego mejoren y mucho el apartado gráfico. Por último, decir que tengo muchas esperanzas en este juego y que puede ser la entrega más importante de la saga de los últimos 10 años. Pulsa el botón de abajo para suscribirte y deja tu like si quieres ver más vídeos como este.